Bueno, pues la verdad es que eso es lo que estamos tratando de evitar, de salir del pozo donde estamos. Y yo creo que, como yo les digo todas las semanas a mis chicos, que no tenemos tan mal equipo como para estar donde estamos en la tabla clasificatoria. Estamos trabajando para ello. Es cierto que no nos están acompañando los resultados ni las ocasiones, pero estamos trabajando con los chavales para ver si somos capaces de ganar algún partido. Bueno, pues mal sabor de boca, más si cabe que hemos hecho una remontada difícil con la situación que teníamos. Yo creo que el penalti, según me están comentando, no ha sido penalti. Y bueno, pues son lances del partido, que tiene que decir el árbitro. Y bueno, pues en este caso nos hemos sido perjudicados, pero yo creo que hoy el Talaver ha sido superior al Toledo. Sí, como ya te he dicho antes, yo creo que estamos trabajando bien con el equipo. El equipo tiene intensidad, tiene actitud, tiene agresividad, que es lo que esta liga de tercera nos estamos encontrando por ahí. Y bueno, pues la verdad que estamos proponiendo un juego que creo que con los chavales lo estamos asumiendo bien. Y solo nos falta conseguir una victoria y saber un poquito de dónde estamos. No, en Toledo ya sabíamos cómo jugaba, su modelo de juego, la manera de jugar que tiene. Y bueno, ellos han venido aquí a hacer su partido, que es más o menos como juega, o como hemos visto que juega con el nuevo entrenador. Y bueno, pues creo que le hemos controlado todo bien su juego directo y juego al delantero. Y bueno, yo creo que, como he dicho antes, pues el Talaver ha sabido manejar mejor el tempo del partido y hemos sido superiores. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que estamos trabajando. Estamos trabajando para el primer equipo, estamos formando futbolistas para que, si puede ser mañana, antes que pasado, el primer equipo pueda coger algún futbolista de tercera. Y bueno, pues en esa línea es la que estamos intentando trabajar. Bueno, pues el tema del descenso es complicado, pero no es posible. Hasta que matemáticamente no estemos descendidos vamos a seguir peleando a muerte.